¿Qué tal a él? Ah, se encontrará el mismo. ¿Tú qué crees? Tenemos que apoyarlo. Sí. Sí, vamos. Yo sigo esperando que Ben se redima. ¿Para mí nos va a sorprender, eh? El niño mató a la familia de Kenny. Kenny se comportó horrible con él, más vale que no vuelva a ser. El niño mató a su familia, así que había una tensión ahí. Y sí. No la mató de forma directa. Exacto, no fue directo. Kenny murió debido a su hijo. Ahí está. Mejor explica lo posible. Ok. Ok. ¿Quieres que yo lo haré? No, tú puedes bajar después de mí. Ok. No debería ser largo ahora. Es bueno que estamos forzados de respirar. ¿Se siente mejor? No, me falta un brazo, Kenny. Gracias por haber notado. Se sigue sintiendo recién cortado, claro. Aún se siente recién cortado, claro. Sí. Así que no, Kenny se siente como bueno que esperabas. Quiero decir, ¿crees que funcionó? ¿Se ayudó? No, yo personalmente no creo que haya ayudado. Espero que sí. No creo que haya funcionado. No creo que haya ayudado. No creo que haya ayudado. No creo que haya ayudado. Al menos nos lo dijo. He tomado un poco de brazo. No creo que lo haría. Ok. ¿Cómo estás? Estoy... No sé cómo responderlo. Pinchado a la pelota, Kenny. Te has perdido más que a nadie. Bueno, tanto que a nadie. La familia de Lee también. Eh, huevo. Hay que subir la moral del equipo. No ha sucedido. En todos modos, lo aprecio de ambos de ustedes. Muchos de nosotros hemos perdido familias. Ajá. Y yo estoy en caminos, en vías a muerte. Quizás hay que tomar las cosas más calma. Tienes razón de odiarlo. Quiere morir. Quizás, hazlo fácil de mí. No, tranquilo, compé. Lo sé. Quizás. Quizás no. He oído de la parte. Lo lo hice. Nunca pensé de eso. Eh, eh. 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 Es la que se fue con la camionetita Vos le apelastaste la cabeza, Kenny Lo que... Sigue siendo un maldito Lo que se ha hecho es hecho, sí, ya está Exactamente Y sí, ya está Vamos, Kenny Igual le apelastaste la cabeza al padre de Lily, eh No me olvido No, no me hacía tomar alcohol ahora Estoy recién amputado Me voy a desangrar Tranquilo Wow, wow, wow ¿Cristi va a decir que sí? O mire está ahí atrás Que la verdad es exactamente Lo que no tiene chistoso lo tiene caballero Y le está dando... Está masijando la pared A la mierda Es una esponja, Cristi ¡Estoy adentro! ¡A la mierda, Omid! Excelente Sí, sí, asomate un poco más, Omid, ¿no? Por qué no metes el culo en el agujero también Seguridad, chicos El mordido soy yo, no ustedes La verdad es que si acá entran zombies Ya no queda ningún lugar seguro en la casa Este lugar parece bastante cerrado Ajá Hasta que nos vean A la verga Hay un arma Hay un arma La escena es triste, sí Pero hay un arma Podrían ser ustedes dos Cristi y Omid ¡Pero no! Así que tomamos el arma, por favor Quizá es la elección adecuada Si vamos adelante ¿Cómo podemos hacer esto? Quizá es la elección adecuada Es verdad Exacto ¿Cómo? Uy, Kenny, vos Hiciste todo lo que pudiste, Kenny Tranquilo Hiciste una verga Una verga Y medio Ajá Es cierto Sí, Kenny 2.0 Ok Ok, ¿por qué me piden a mí que decida? O sea, prácticamente perdí litros de sangre Estoy en shock Tengo un brazo amputado Estoy cansado Y estoy sufriendo una conversión Una zombificación ¿Por qué me piden a mí usar las células del cerebro? Que en este momento están muriendo La gente no sabe lo que está haciendo Es como Eh, en el equipo hay un ciego Sí, que nos guíe Vamos, amigo O sea, en serio No quería pedirle que corra delante tuyo Que esté en silla de ruedas Vamos, o sea Un poco de corazón ¿Por qué todo me lleva a saltar? ¿Por qué Lee pierde un brazo Y el resto del juego es parkour? Me falta un brazo, Kenny En serio Me falta un brazo Me agarré con el muñón Mira cómo miran Primero ¿Por qué dejas al manco saltar primero? Tiene que haber alguien para recibirlo Segundo Me está mirando como diciendo Quiero ver cómo se mata O sea, lo están disfrutando Ah, claro A Chris te ayudémosla, ¿no? Total, yo No soy para nada un personaje relevante para la historia No, ven No, no No, no, no ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Culo! No te lo puedo creer No te lo puedo creer Que haya tenido una muerte tan boluda ¡Hala, mierda! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a bajar? No lo puedo creer Kenny y yo podemos con esto Bueno, eso es cierto Eh, Christie no dijo nada Como, bueno Eso es cierto Ok Tienen pistolas, chicos O sea, vamos Ayuden No hagan mucho ruido Pero último recurso, ¿no? ¡Au! Shh, cállate, cállate ¡Estoy ok! Shh, no grites Ah, está atravesado Shh, tranquilo, Peter Van a hacer, van a hacer mierda Sí, intenta mantener tu boca abierta Estoy desesperada Justo me abierta Mis brazos se duran, creo Shh, está hecha pija tu pierna Ya todos vimos que tiene un cacho de metal Que le sale del cuerpo, ¿no? No, no, ven No, ven Ajá Estás muy bien Sí, sí, sí Tu futuro como profesional Deportista profesional Está asegurado No, 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 no Está frito Arráncalo Él puede quedarse callado Confío 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 en Ben No, 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 no No me viste Mierda, mierda ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No dejes que lleguen a mí Me vas a tener que pegar un tiro Pégale un tiro Sí, es Clementina Ya está, Clementina ¿Qué vas a hacer? Esto es suicidarse Es suicidarse No puedo hacer esto ¡Verdad! ¡Verdad! Verga Lo he hecho, hecho, está Ya está Y no entiende una verga Lo que está pasando Igual, a ver No es que tengo que ser un matemático Tenés tres balas Y hay más de tres zombies ¡Oh, Dios mío! ¡Kenny, por favor! ¿Qué fue ese? O sea, eso fue un zombie hablando Eso no fue un ruido Que es un zombie boom ¿Y ahora? Muéstrenme que están los dos muertos Si no, no se los creo Eh, cosas Christy, cosas ¿Qué te puedo decir? Asomate Lee, por el amor de Dios Sacame la duda Asomate No seas así Lee, no seas así ¿Por qué tenés la pistola en la espalda? ¿No se la diste? Yo intenté Ben la cagó Exacto Y Kenny decidió Tomar el camino al turista Evidentemente Sí, ¿cómo llegamos a esto? Todo se fue a la mierda tan rápido ¿Qué querés decir, Christy, con eso? Kenny previno que viene a sufrir Y luego el de él mismo Sí Para mí fue eso Fueron justo dos disparos Sí Me parecía Justo fueron dos disparos ¿Qué vas a decir, Christy? No los vi Porque soy un Soy un boludo Que no se asomo No se asomo Ahora que lo preguntas, Christy Me haces dudar No los vi morir Eh, pues quizás escapó Es que ni tiene sus formas Capaz que escapó Ben no escapó O sea, Ben estaba ensartado Una brocheta de Ben Sí Habría que mover un poco el culo Porque, ¿te acordás de Clementina Lee? Bueno, volví hoy En forma de fichas Vamos Ok Eh No hay más equipo Me quedan Omid y Christy Tengo una pistola con una bala Y me falta un brazo Me estoy convirtiendo en zombie Y estoy yendo a buscar a Clementina En un lugar donde la tienen Gente que seguramente está armada Y el resto del juego es parkour Que puede salir mal, ¿no? Eh, hay que concentrarnos Es Es un conocido que tenía un poco de afecto Tampoco como Amigo Le caí un poco mal Un poco mal le caí ¿Qué querés aclarar, Christy? Tengo los huevos del plato ya ¿Y qué significa esto? Pero ustedes sean geniales para ella Ajá Manténla segura Nosotros hacemos lo mejor Tú sabes eso Sí Eh, ¿estás bien? ¿Me vas a disparar en la cabeza? No es nada ¿Qué es nada? Vamos a seguir adelante A ver Le entró a la botella durísimo Es cierto Pero, eh, estrés Yo se lo puedo conceder, ¿no? Un puto apocalipsis zombie Me parece que Se justifica un Humedecerse el granate un poquito ¿Ven lo que les digo? Parkour Todo es extremo En el momento que yo perdí un brazo Todo el juego se convirtió En una aventura extrema Que no se rompa la maderita Por favor Eh, me caí quieto Eh, 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 eh Se va a romper algo, ¿no? Shh Esa madera Ok Juro, juro que pensaba Que una madera se iba a romper Algún momento de tensión Más me iba a dar el juego ¿Con qué? Ah, está lleno de zombies Bien Eh, cuidado de pasar por aquí Exacto ¿Podemos taparlo? Tipo, hay un cartón Hay un cartón, no ¿Nos vamos a volver o vamos a caer? Que más me encantó No necesitamos más accidentes Lo dice el mordido Es como Ya me pasó, chicos Ya sé de lo que hablo Miren el muñón ¿Les gusta el muñón? ¡Suscríbete al canal!